DM Snipes Bueno, si esos son los Dears ¿Para qué busca gallina? ¿Para qué busca gallina con esa clase de carne que acabamos de ver nosotros? Gracias mi loco, pero es el like ¡Ay, bobo! ¡Uuuu! 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 ¡Ven acá, ven! ¡Uuuu! ¡Ven! ¡Oh, pues son más! ¡Uuuu! 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 ¡Diablo, cuño! ¡Cuánto es potasio! ¡Ven acá, tú! ¡Uuuu! ¡Diablo! ¡Toma! 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 ¡Dame lo mío! ¡Ven acá! ¡Ven a que cogió! Quería saber esa baile, papá Diablo, un pie ¡Ey! ¡Hom! ¡Hom no cuño! ¡Hom no cuño! Este juego está roto, loco, que duro Sí, sí, loco, es un chacho, papá Este juego está a otro nivel Si este juego no se gana el juego del año de PlayStation, loco, yo no sé qué otro juego se lo va a ganar El Ghost Day de Tsushima también También está duro ¡Ey! ¡Pero yo le di un pie! ¿Cómo que se murió, loco? Así no, así no, más realítico ¡Diablo, coño! ¡Pero mucho potasio que vamos a comer ahí, mi loco! ¡Y mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ponerlo a matar, el chamaquito! ¡Así es que se cría lo diabólico esto! ¡Ay, bendito! ¡Esa vaina tan bonita que está! ¡Dale ahí! ¡Dale con todo! ¡Y no lo pienses! ¡Dale, dale! ¡Curre, corre! ¡Ya, Oscar! ¿Qué es lo que tú dices, mi loco? ¡Gracias! Ya, ¿viste? Eso fue rapidito, para que termine con su sufrimiento ¡Oh, oh! ¡No! ¡Vamos allá, coño! ¡Vamos allá, coño! ¡El diablo, coño! Esperate. Ok. 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 ¡El diablo! ¡Coño! ¡Ey, pero yo no puedo esquivar, loco! ¡Oh! ¡Hombre, que perro, empezaba a ir a mi loco! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Uh! ¡Uh! ¡La creta! ¡Demonio! ¡Morí, morí! ¡El diablo! ¡A correr los leikers! ¡Y la vida! ¡Cómo la rehenero! ¡Oh, Dios! ¡No estoy listo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es desde lejito que lo tengo que hacer, mi loco! ¡Espérate, coño! ¡Está tirándosela! ¡Porque miren mi vida! ¡No puedo, no puedo pegarmele! ¡Uh! ¡Es a la cabeza! ¡Espérate! ¡Vamos ya, coño! ¡Uh! ¡Está dado, coño! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Tengo camán, camán! ¡Dale, dale, menón! ¡Dale, menón! ¡Dale, menón! ¡Ay, mi madre! ¡Corre, coño! ¡Corre, coño! ¡Ah! ¡En la cabeza, compadre! ¡Vamos ya, coño! ¡Uf! ¡Casi me jodo, sí! ¡Vamos ya, dueña! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, coño! ¡Vámonos, coño! ¡Qué vaina animadura! ¡Ahí, coño! ¡Loco! ¡Yo después de todo necesito agua, mi loco! ¡La semilla que vaina animadura, compadre! ¡Diablo, loco! ¡Ey, ey, ey! ¡Hay que dársela! ¡Hay que dársela ese chamacito! ¡Obligado! ¡Loco, se puso sangriento eso ahí, mi loco! ¡Oh, oh! ¡Ey, se le está revelando al papá! El papá le está diciendo que él no está ready y él le está diciendo yo mate al deer, yo mate al tipo este y entonces, ¿cómo yo no estoy ready? ¡Hablo, coño! ¡Qué juego animaduro, compadre! ¡Estoy ready! ¡No hablas de nuevo! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Abría la puerta! ¡I thought you'd be bigger! ¡Y you're definitely the one! ¡Long life from home, aren't you? ¿Qué do you want? Como que se parecen un poquito a todos los tigres Ya sabes la respuesta a eso Whatever it is you seek I do not have it A ver si se pega un par de los tigres You might watch this fight Oh... I'm pretty sure I... He's saying that he doesn't want to fight Bobo Leave... My... Home You... You're going to have to kill me for that to happen I warned you Finally Diablo le di un solo Sakamoko You would not listen No... 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 Fine... My turn Ooooooooooooo Diablo Encontrate el tuyo papá Cale robot en lo que hay ssen? ¡Vacá! ¡Vacá! Uhhh, me dio ¡Diablo! ¡No me puedo mover de en medio, loco! ¡Me va a matar, este tipo! Oh, 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 oh. Is that, is that it? ¡No! ¡Loco! Mori ¡Loco! Este tipo es duro, papá Este tipo es duro, aquí se va a poner la cosa seria You start from last checkpoint Vamos al flow Aquí se va a poner coño la cosa seria, papá For me Are you even trying ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma lo que me... ¡Mmm! ¡A mí sí me gusta cuando me vuelve esa vaina, mi coño! ¡El poder, papá! ¡Uy! ¡Me rompió la vaina, loco! ¡F! ¡F! ¡Ven acá, ven! ¡Loco, tu coño! ¡Está buenísimo! ¡No puede ser, loco! ¡Mira, se está regenerando este hijo de su mamá! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, loco! ¡Uh! 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 ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Ven! ¡Que el poder no creció! ¡Que el poder no creció! ¡Uh! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, coño! ¡Ven acá, moreno! ¡Ven! 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 ¡Ven acá, moreno! ¡Ven! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven, coño! ¡Esto no era duro! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven, coño! ¡Uh! ¡Ahí, ok, 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 ok! ¡Ven acá, menos! ¡Oh! ¡Ven! ¡ ¡No! ¡Me queríamos verra, la verga, loco! ¿Ven? 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 ¿Tú no queríamos ver esa caca? ¿Ven? 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 ¡Ah, loco! ¡Este tigre es mazoquita! ¡Este tigre tiene que ser mazoquita, mi loco! ¡Yo creo que ellos tienen que ser familia! ¡Gracias, mi loco! ¡Gracias, Adepro! ¡Diablo, loco! ¡Esto fue una pelea, pero bien sangrienta, mi loco! ¡Esa es la sangre del pano, eh! ¿Qué pasó? ¡Andé el diablo! ¡Gracias! 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 Tienes que actuar muy orgulloso. Coloca lo que tienes en mi. Voy a seguir. E ese cuerpo le dará. Pero antes de terminar esto... Quiero que te sé una cosa. No puedo sentir nada de esto. Loco, estoy en... ¿En qué parte es que vives? Yo vivo en Pensilvania, loco. No puedes ganar. No siento nada. Pero tú... No estoy intentando. No soy mi hermano. Y si me hubiera dado lo que quería... No habría terminado de esto. Pero no. Vamos a terminar esto. Coño, me voy a pelear contigo, mi loco. Pero ya te rompí la cabeza. Ya yo te rompí a ti, mira. Te estoy... Oye, he violando que estoy, muchacho. He violando que estoy. Vengo yo a... Papá, que te estoy leyendo. Que no te puedo derrotar. Que no te puedo derrotar. Agárrate esa pared ahí. Le pegué. ¡qué?! A-ja, 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 a-ja... ¿Le pegue? Muévete, muévete de ahí Oh, ya Él lo está haciendo más rápido, eh Él lo está haciendo más rápido Oh, sí Oh, sí, ven Ven acá, vame, ven Ven, Matatán, ven Ven, Matatán, ven Acá, vame, ven Acá, vame, ven Tú no me querías acabar Tú no me querías acabar Tú no me querías acabar Ven Ven Acá, me ven Dao, coño Ven Coño, siéntate, buen perro ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene, mi loco? ¿Dónde viene, mi loco, eh? ¿Qué ahora? Ajo el cabo ahí Coño, sangrienta la pelea, eh Ah, no, estamos lejos Estoy en Atlanta Hay nieve por ahí, imagino Sí, lo, por ahí Hoy mismo acabó Ah, acabó de neva Tenemos Como No, no, no estaba tan, tan profunda Así la nieve ¿Eh? ¿Murió? Loco, eso era lo único Que le tocaba hacer Este pan En vez de tirarle la roca Ahorita arriba Compadre Seco Ya, porque pelea Ni más dura, compadre Yo voy a agarraparle clip De mis reacciones A estas peleas, loco Y yo la voy a subir para YouTube Como gameplay del Play 5, loco Esperemos que eso no traiga view Demonios Bestia de juego, loco, esta Loco Mira, ahora es que viene a preguntar Que quién era el tipo En vez de preguntar ahorita ¿Quién era el tipo? ¿Cómo me encontraron? No me digas que tú moriste ahí, mi loco Ay, es que viejo que está Viejo Yo me recuerdo cuando yo jugaba esto Cuando el chamaquito Oh, ya se regenero ya Papá, esa vaina de regenerarse Es un Una volanta Imagínate que Coño, pero Coño, pero No me digas que Diablo 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 No me digas que No me digas que No me digas que Ya lo saben, mi loco Jugando esta vaina Es que está demasiado duro, loco Se burlaron Se pasaron pasado, mi loco No me digas que Y el Randy Alcántara, gracias mi loco No sé literal a qué dispararle Que loco tú estás averiguado ahí Dale, dale para allá Déjame yo averiguar primero Es que aquello lo tengo que dar Oh, ya, ya, ya Ya creo, ya creo que lo Que lo que es la sala de Poggy Manito, fueron anoche Ay, ay Coño, a veces uno piensa A veces uno piensa A veces una más No, ya, 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 ya Gracias.